De completarse la expulsión del partido Yatama de la coalición nacional, este bloque opositor quedaría más limitado para formarse como alianza electoral en los comicios presidenciales de este año, porque la ley electoral exige un mínimo de dos partidos políticos con personería jurídica. José Paléis, integrante de la coalición, aclaró que esta limitante no les detiene, porque Yatama es un partido regional, por lo que no tienen la cobertura nacional que exige el reglamento. Por lo tanto, la posibilidad de participación eventual, si así lo decide la coalición nacional. Pero nunca, nunca, si fuera un obstáculo, si fuera un compromiso que tuviéramos que mantener por estar desesperados e ir a participar en la parte de Ortega, jamás, jamás prevalecería ese objetivo frente a lo más importante que te decía, que era jugarle limpio a los nicaragüenses, Sí, mira, nosotros procedimentalmente tendremos que ver qué decisiones vamos a tomar al respecto. Pero antes de cualquier cuestión procedimental, antes de cualquier alianza electoral, antes de cualquier cosa, está nuestro compromiso con la ciudadanía nicaragüense. Y nosotros, a costa de poder contar con otro partido político, no podemos ser colaboracionistas. No podemos estar en un mismo espacio político con un partido político, valga la redundancia que no ha roto con el régimen. El Partido de Restauración Democrática es el único con personería jurídica en la coalición, pero aseguran que no se puede priorizar las elecciones antes que una verdadera ruptura de colaboracionismo con el partido de gobierno. Hay que dejar claro, aquí no es aliarse por aliarse. No vamos a venir y a expulsar, digamos, a un partido político por su proceder y su no ruptura con el régimen para solamente ir a buscar un cupo, un requisito para poder presentar esta alianza electoral. Cualquier decisión que la coalición nacional vaya a tomar en términos políticos, en términos institucionales y en términos procedimentales, va a ir de cara no solamente al tema electoral, no solamente a participar en un proceso electoral. Ante la expulsión del partido Yatama, su precandidato ante la coalición, George Enrique, también quedaría fuera del proceso, pero según los estatutos, aún podría correr como precandidato independiente, una decisión que aún no toma en cuenta. Acuérdense, si la coalición expulsa a Yatama, expulsa a George Enrique también, porque George Enrique está dentro de la coalición bajo la sombría o como delegado de Yatama. Entonces, si la coalición decide expulsar a Yatama, automáticamente expulsan a George Enrique. Dentro de la coalición también existe la posibilidad de inscribirse como candidato independiente, como candidato independiente ante la coalición nacional, porque la idea de la coalición es aportar el espacio para todos los ciudadanos y ciudadanos que quieran ostentar el cargo. George Enrique se posicionó desde un principio como un candidato independiente, pero si él respalda, él se hace corresponsable de la gravísima falla del diputado López Rivera, desde luego él ya deja creer en los valores, en los principios, en el Código de Ética que él firmó. Él, al concluir el domingo, con su proceso de inscripción, él firmó cumplir con ese Código de Ética. En 2016, Yatama fue integrante de una alianza electoral con el FCLN, por lo que integrantes de la coalición temen que el voto a favor del magistrado Lumberto Campbell sea una reactivación de este pacto político. Te voy a ser sincero, yo espero que no. Si yo tengo el poder en toma de decisión, yo no creo que voy a votar a favor de otro pacto con el Frente Sandinista. Acordémonos que el Frente Sandinista ha tenido esa oportunidad y ha tenido un gran sinnúmero de poder para ejercer un cambio en las comunidades de las regiones autónomas. Y estos no lo han hecho. El proceso de expulsión de Yatama fue promovido por la Unidad Nacional Azul y Blanco, quienes lamentaron que de forma colegiada ningún otro integrante de la coalición haya condenado el actuar del diputado Brooklyn Rivera en la Asamblea Nacional. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.